Miles de salvadoreños viven en los Estados Unidos, algunos de ellos gozan de beneficios como el estatus de protección temporal, el cual finalizará a inicios del 2018. El presidente de la fundación El Piche externó su preocupación ante la posibilidad de no ser extendido. Yo realmente en lo personal le pido a Dios que ese beneficio para los que están bajo el TPS no lo quiten, porque no solamente van a sufrir los que tienen el beneficio, pero también sus familias, porque ya no van a poder tener los trabajos que hoy por hoy tienen, que lo tienen de forma legal. Un TPS significa que están de forma temporal, pero tienen el derecho para poder trabajar, para poder estar con sus familias, o sea, es un estatus temporal, pero legal. En otros temas, Enot Rubio dice que la fundación El Piche avanza en los programas de beneficio para los habitantes de las comunidades de nuestro país, en donde se han construido clínicas y viviendas. El comité salvadoreño El Piche sí fue iniciado en 1995 en la comunidad de El Piche, pero las obras han ido más allá de nuestra comunidad de origen. Por ejemplo, aquí en Cuscatán 5 hemos construido dos escuelas, en Hilo Vasco Cabañas una clínica, en el Socorro San Vicente construimos una clínica, y se han construido 144 viviendas en todo el país. Además dice que estos proyectos son solo el inicio de muchos que están en camino, y que solo se espera tener los fondos para poder realizarlos. Triplicando esfuerzos para poder construir una escuela muy necesitada en el municipio del Carmen, Departamento de la Unión, una escuela que beneficiará a 400 niños y a 13 comunidades. Según Rubio, todo esto se logrará con el apoyo de los salvadoreños en el exterior, luego de actividades que tienen planificadas. La Fundación El Piche también se prepara para realizar un concierto benéfico el próximo 16 de diciembre en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, en donde estará presente el dúo Tercer Cielo. William Aguilar, Telenoticia 21.